Bueno, un día te llaman y te dicen que el amor después del amor va a cumplir 30 años de su salida. Lo primero que pensás es, uff, que rápido pasa el tiempo. Lo segundo que pensás es que no te gusta nada. Y lo tercero que pensás es que es una realidad. Es inesperable. Bueno, entonces aparecen un montón de sensaciones muy hermosas. Porque todas las sensaciones ligadas a ese álbum fueron y son muy hermosas. Se me ocurrió regrabarlo de vuelta, entero. Versionarlo, disponer los mismos elementos en diferentes lugares, llamar a otros invitados. La lista de invitados original era un milagro, ¿no? Mercedes Sos. ¿No es un milagro? ¡Gracias!